Biografías en PBO Alexander Graham Bell nació el 3 de marzo de 1847 en la ciudad escocesa de Edimburgo, hijo de Elisa Grace Simons y Alexander Melville. En 1870 partió a Canadá llegando un año después a Estados Unidos, donde trabajó dando clases a sordomudos. En 1872 fundó una escuela para sordomudos en Boston, Massachusetts, que más adelante se integró a la Universidad de Boston, donde consiguió el puesto de profesor de fisiología vocal. En 1882 adoptó la nacionalidad estadounidense. En 1874, mientras trabajaba un telégrafo múltiple, desarrolló las ideas básicas de lo que sería el teléfono. Probó sus experimentos con éxito el 10 de marzo de 1876, aunque el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por Antonio Meucci, siendo este finalmente reconocido como su inventor el 11 de junio del 2002. Fue en 1876, durante la exposición del Centenario de Filadelfia, Pennsylvania, donde definitivamente se lanzó su invento a todo el mundo, y le llevó a organizar en 1877 la compañía de teléfonos Bell. Al año siguiente inauguró la primera central telefónica en New Haven, Connecticut, y en 1884 se efectuó la primera llamada de larga distancia entre las ciudades de Boston y New York. En 1880 le concedieron el premio francés Volta, dotado de 50.000 francos por su invento. Fundó el laboratorio Volta en la ciudad de Washington, donde creó el fotófono, que transmite sonidos por rayos de luz. Otro de sus inventos destacados son el audiómetro, utilizado para medir la agudeza del oído, la balanza de inducción, utilizada para localizar objetos metálicos en el cuerpo humano, y el primer cilindro de cera para grabar, introducido en 1886. A partir de 1895 se interesó en la aeronáutica, con un grupo de socios, entre ellos el inventor y aviador estadounidense, Glenn Hammond Curtis, desarrolló el alerón, una sección móvil de un ala de avión que controla el balanceo. Alexander Graham Bell falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes, el 2 de agosto de 1922, en Beanbrick, Canadá. Biografías en PBO